Ya comienza tu manchera para el alma con Carola Castillo. Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Estamos en este proyecto bello llamado Lonchera para el alma, la labor social de Carola Castillo. Qué maravilla la oportunidad que tuvimos hace muy poco, recientemente, de grabar una pequeña intervención en el intensivo que tuvimos en esta ciudad. Antes de empezar, quiero dar las gracias, por supuesto, a los participantes, a los que se atrevieron. A los profesores de la Escuela de Reconstructivas Job Kulchoff, de Bélgica, Bart de Koning, Bélgica, Eva Hernández, España, Jesús Elvitar, Venezuela, Noruega, Hildur Bea y Mimi Matar, de Venezuela, respectivamente. Y esta servidora, por supuesto. Fueron cinco días intensos desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche. También quiero dar las gracias muy, muy en especial a la Universidad Yacambú, quien respalda todo el trabajo educativo de la Escuela de Reconstructivas, avalándola a nivel universitario. Gracias a Juan Pedro Pereira, su rector, quien confía tanto en lo que estamos haciendo en estos cambios tan necesarios en el planeta. Ahora quiero que tomen una bocanada de aire, que se transporten un poquito conmigo y que vayan caminando por un lugar, por unas caminerías llenas de flores, de mariposas. Las flores más increíbles que puedan haber visto, las bromelias, las orquídeas. Un lugar mágico, una grama húmeda. Vamos caminando vía nuestro salón de clase. Respiramos profundo y al llegar a nuestro salón vemos un círculo de cuarenta sillas aproximadamente. Podemos ver a través de las ventanas todo lo que es esa naturaleza que nos acompañó en todo momento. La emoción del grupo, a ratos el susto que teníamos todos, ya estamos instalados. El piso, a diferencia de muchos lugares, eran unas lajas de piedra maravillosas. Venían las reconstructivas, los estados más allá de la conciencia, los movimientos sistémicos, la construcción de las pisadas. Fue una experiencia de verdad maravillosa y lo que queremos es invitar, invitarte a que te sumes a este ratico y seas parte de lo que pudimos hacer apenas en unos minutos, en una dinámica. Para que te empapes, para que nos acompañes, para que veas la magia de lo que es crecer todos juntos. Quédate hasta el final. Toma conciencia. Porque algo puede cambiar. Y eso ya vale la pena. ¿Qué puedo cambiar con lo que he aprendido? Amar a mí mismo para poder amar a los demás. Mi estructura. Rendirme. Accionar. No dejarme llevar con la primera impresión. Darme cuenta que hay otra alternativa, que hay algo diferente que no conozco y lo voy a intentar. Organización y disciplina. Ayer preguntamos qué aprendimos. Hoy preguntamos qué puede cambiar ahora con lo que aprendí. Cuando llegué a mi pareja, me eché como un paso hacia atrás, como para verlo desde otro lugar. Y en la mañana, que generalmente se levantó en conjunto, como conmigo, entonces como que nos abrazamos. Y yo empecé como a agradecer sus brazos, agradecer su... O sea, tenerlo allí, lo empecé a ver como en otro lugar y sentí como un agradecimiento como hacia el corazón. El encontrarme como con mi niña interna, entonces esa parte me es divertida y como que anclé ese divertimiento y es como muy fácil llegar allí. El proceso ocurre interno, es tan poderoso, pero no podemos atajarlo donde fue. Los que se terminan enamorando son nuestros niños, desde nuestros vacíos y nuestros programas. Los que terminan yendo a trabajar son nuestros niños, desde los vacíos del programa. Los que terminan buscando guerras en el planeta Tierra son los niños y los vacíos. Recupero ser la adulta, ahora somos responsables. Porque ya no hay vuelta atrás, ¿no? Mi niña está allí, hizo lo que pudo, pero no la abandonemos. Y estar pendiente, ¿cuándo sale mi niña y cuándo tiene que salir mi adulta? Toma un segundo, pero ahora es un músculo que hay que practicar. Antes de que se me vaya el automático de lo que he aprendido en mi casa, decir, esto me acaba de... Calma, porque somos unos animales, ¿no? Primales, somos primarios y ahí mismo es la rabia, empujamos. Puedo atajar el momento un segundo y lo logro practicar, ahí habrás ganado una gran batalla. Entonces uno se vuelve a enamorar, se enamora uno de su trabajo, de la vida. Uno llega con un poco más de alegría, de gratitud, eso aparece. Y yo creo que eso es lo que tú necesitabas que emergiera. Y ya lo tenías ahí a punta de caramelo. Si tú sanas, yo sano. Desmantelar y construir desde el alma. Me di cuenta ya de la fuerza que tengo y que si no puedo hacer. Lo más importante es que no te traiciones. Porque termina uno haciendo unos juegos para la sociedad, para la pareja, y uno adentro está mermando mucha amargura, ¿no? Y de repente uno dice, esto no lo quiero hacer más, no lo puedo hacer más. Cuando un verdadero movimiento tiene fuerza, tiene tres fuerzas. Entonces, tenemos, va a venir un cambio. En todos nosotros, ¿sí? El trabajo siempre es para todos. Lo hace ella, pero lo vivo yo con ella y todos lo vivimos desde allí. Y yo creo que si logramos entender esto que viene ahora, vamos a entender lo que es un colectivo. Y entonces ahora vamos abriendo como una flor de loto, nuestro individuo, emociones, el trabajo del dinero, las empresas, saltamos familia, sistema, colectivo, para después entrar en lo que es lo espiritual. Entonces vamos a tomar una decisión y tenemos tres grupos. A tu derecha, en este grupo, tenemos las personas que te van a condenar con la decisión que vas a tomar. Delante del grupo del que te va a condenar, tenemos el grupo que te va a celebrar la decisión. Y de frente tienes el grupo que no tiene la menor idea de lo que tú estás haciendo porque ni les importa ni saben lo que tú haces. Esas son las tres fuerzas en una buena decisión. Esto es cuando ya no hay automático. Esto es cuando ya no hay programa. Esto es cuando yo tomo conciencia y digo, ajá, consecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué decisión nos gustaría tomar para dar un paso? Adelgazar. Está bien adelgazar, pero eso es más... A la gente no le interesa si nosotros nos morimos. Es una acción que va a ejecutar a los grupos donde tú te mueves. Tú adelgazas y la gente te verá. Una que otra te tendrá un poco de envidia y eso, pero no tiene tanta fuerza. Voy a hablar un poco. ¿Quiénes son nuestros líderes por excelencia? Mandela, vamos a dejarlo en Gandhi y vamos a dejarlo en Martin Luther King. Porque son tres personas que forjaron algo y tuvieron un destino. ¿Por qué ellos fueron líderes? Pero si yo les digo ahorita que vamos a estar presos 27 años en una celda 2x2. ¿Quieren ser líderes? ¿Aló? No, ¿verdad? Y si yo les digo que les van a disparar desde un balcón. ¿Quieren ser líderes? No, no, no. Y si van a morir por sus ideales, como Gandhi, ¿queremos ser líderes? Entonces, ¿quién los convierte en líderes? Las decisiones del día a día. Ellos no presupuestaron que en 27 años saldrían de una cárcel. No presupuestaron que los iban a matar. Y esos líderes están aquí y sentados en el colegio ahorita, como niños. Tus niños que estás tratando ahorita en tu terapia. Es una decisión por día que yo sé que es tan trascendental lo que voy a hacer, que mis tres grupos a los cuales pertenezco, puede ser la familia, puede ser los colegas, ¿sí? Puede ser, puede ser, porque los grupos son todos orgánicos. Los que hoy nos rechazan, mañana pasan para acá. Y los que hoy nos aman, pasan para acá. Y los que se cansan y dicen, de ellos, dicen, me voy, ya no me interesa. Entonces, tiene que ser una decisión tan fuerte, tan increíble, que uno diga, esto me puede cambiar el destino de mi vida. Voy a comenzar a hacer talleres en Venezuela, dirigidos al público, pero ya no desde la visión de la psicología, sino desde esta visión que me condena con la psicología. Eso es una gran decisión, porque aquí va a haber traición, etcétera, etcétera. Yo voy a dar ese paso. Y en el momento que dé ese paso, que es dejar, no mis estudios, pero dejar eso que ya no me convence. Cuando ella ponga el zapato en el piso, el grupo de la derecha la celebra, el grupo de la izquierda la condena, y el grupo de enfrente la ignoran. Porque celebración no quiere decir éxito. ¿Sí? Ese es el engaño en que estamos metidos. Todo va cambiando. Y uno está esperando, como niño, que lo celebren a uno. Porque lo que queremos es reconocimiento desde el programa. Porque estamos desconectados de nosotros mismos. Bien, boca abierta, porque si pasa aquí, va a pasar en el universo. Eso se llama consecuencias, compromiso. Y tu respuesta tiene que ser silencio ante los que van a venir a comerte viva. Estamos listos, porque estás abandonando el rebaño. Y quien trae nuevas ideas es un atentado contra el rebaño. Y esa es la decisión. Preparada ahí, apretando el cinturón, porque esto es lo que te viene. Una cosa es ser planetario, otra cosa es ser platanario. Claro, pero claro, los plátanos, ¿qué hacen? No, no terminan ahí en el sartén, nada, no hacen nada. Claro, todos empezamos por el camino común, pero después tenemos el derecho de ir creyendo en otras cosas. Y no se llama desfasar, es regresar a esa unidad. Pero necesitamos empezar desde algún lugar. Ojo, lo que has aprendido no lo vas a perder. Nunca, nunca lo perdemos. Porque siempre está con nosotros. Y el que es sabio tiene mucho conocimiento, pero no para aplastar a los demás, sino para saber defenderse cuando venga el sabio. Porque si tienes en tus grupos judíos, tienes que estudiar de judaísmo. Si tienes psicólogo, sabes de psicología. Si tienes homeópatas, tienes que saber. Tienes, tenemos que saber de todo. Entonces, no los aplastamos con conocimiento, pero sí tenemos la sabiduría, por si acaso. Ellos están allí para respetarlos y saber qué viene detrás de ellos. Y así se va logrando el camino. ¿Qué puede cambiar? ¿Cuántas personas de aquí para atrás han dicho estructura? Organización. ¿Ven que eso es la espiritualidad más grande? ¿Ven? Lo que más le luchamos es aterrizarlo. No es arriba. Todo el mundo tiene el don de volar, de canalizar, de ser espiritual. El problema es meterlo aquí abajo. Y esa es la tarea que tenemos. Para eso tenemos cuerpo, estructura. 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 Para mí, estructura, un paso hacia atrás. Interjeccionar y acción. Exacto. Atrás, tomo conciencia y no me lanzo, espero un poco. Estructura y darme el permiso de integrar y para avanzar. El ser como bondadosa contigo, ¿no? Destruir, observar, construir. Puede ser la vi muerte para trascendida estructural. Estructura. Morir. Sí, yo diría más renacer. Renacer. Renacer, porque de todas maneras todos vamos a morir. Entonces hay que enfocarse más en renacer todo el tiempo. Un profundo agradecimiento a mis padres por la vida. Bajar un poco la soberbia y comprometerme conmigo en el cambio. Sí, cuando, qué lindo eso que estás diciendo, ¿no? Reconocer las cosas nos hace grandes seres humanos. Y la soberbia es miedo. La rebeldía es miedo. Y es muy difícil que el niño diga, tuve miedo. Entonces nos vamos creyendo que somos orgullosos, soberbios, arrogantes. Y no lo vemos. Y la gente nos ve así. Pero si miramos un poquito más profundo, es simplemente un miedo. Está en cada uno de nosotros. No sabemos cómo afrontar. Pero si ya lo sabe, ahora algo podemos hacer. ¿Va a cambiar en mí? ¿Es permitirnos? Increíble. Abrirme un poco ese infinito donde puedo aceptar que las cosas no son como yo. Y esto va a cambiar tu trabajo. Sí, me va a dar una bocanada de aire porque lo que no tiene energía nueva no se puede renovar. Lo que no se usa se pudre. Entonces, con la edad que nosotros tenemos, con la edad que nosotros tenemos, abrirnos a cosas nuevas es el reto que nos toca a nosotros. Hoy hablaba con uno de los compañeros. Hoy hablaba con uno de los compañeros y yo decía que el trabajo de las reconstructivas están entre el grito primal de Janot, Hellinger, y las reconstructivas están en el medio. Porque no es atacar como seres primarios o golpear, no es bajar tanto la cabeza, sino es llegar a vivir nuestras emociones como fueron para ser mejores personas. Y toda vertiente vale la pena, ¿no? Las reconstructivas, estados no ordinarios de conciencia. Un accidente, estado no ordinario de conciencia. Todo nos lleva a un estado no ordinario de conciencia para que algo tenga que emerger. Es que al hacerlo diferente se va a interponer nuestra historia, nuestra cultura, nuestra familia y el miedo que tenemos. Esas son las cuatro cosas que se van a interponer en algo nuevo. Lo digo de nuevo. Nuestra historia, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra religión. Todo lo que está en el programa se va a oponer a un paso que vemos. Entonces, las ovejas, cuando van a saltar el risco, si una de ellas salta, el resto del rebaño se va detrás. ¿Por qué ella está en alto riesgo si se sale del rebaño? ¿Quién va a ejecutar contra ella? El propio rebaño. ¿Por qué? Más que buena y mala conciencia. Porque esta oveja nos puede mostrar que lo podemos hacer diferente, pero el rebaño tiene tanto miedo. Entonces, hay alguien en el rebaño que va a decir, quitémosla porque ella es un riesgo para nosotros. Porque la sociedad se tiene que resguardar a ella misma. Para eso existen los líderes, la política, las organizaciones. Se están resguardando a ellos mismos. No nos conviene y vemos que lo que dejamos es un legado para que otra generación arranque. Y tal vez eso es lo que el planeta necesita. Yo creo que la transición bonita que estamos viviendo, y a mí me encanta estar viva en esta era, porque no estamos viviendo lo que vino después ni lo que está antes. Estamos en plena transición. Y eso es más duro, porque la oruga no le saca la lengua a la mariposa. Pero la mariposa sí se la saca a la oruga. Porque si no, como seres humanos, nosotros vamos a buscar una alternativa. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que hacer algo con nuestra vida diferente a lo que estamos haciendo. Por eso se emergen cosas como, bueno, ahora uno está haciendo esto, el otro está haciendo esto, y se va dividiendo. ¿Y quién dijo ahí, si dividimos, venceremos? Entonces eso funciona algunas veces en los colectivos, dividir para tener más gente. Entonces es una cosa de madurez, ya no es de tanto intelecto, ya es más de práctica, ya no es de tanta palabra, sino de más ejecutar. Ejecutar no como ejecutar de la pared, sino de ejecución, acción. Y si de lo que estamos aprendiendo me puedo proyectar en los maestros, se me siguen cayendo mis caretas, otras se ponen, otras estoy de acuerdo, otras no. En la diversidad es que vamos a encontrarnos nosotros. Por eso es que hay que salir a ver, para saber dónde estoy parada yo, dónde me voy a proyectar, quién va a ser mi lienzo, hasta que yo algún día sea el lienzo, y no sea más la pantalla. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta maravillosa aventura que emprendimos, de, bueno, sin muchos recursos, grabar un poquito de lo que fue una sesión de una de las mañanas del intensivo de Costa Rica. Queremos recordarte que nuestra app es totalmente gratuita para las plataformas de Apple y Android. Te la puedes descargar o se la puedes descargar a cualquier persona. Ayúdalo, tenemos más de 50 y pico de episodios dentro de nuestra lonchera. ¿Qué ayuda? Ayuda muchísimo a escucharlas. Lonchera para el alma. Recuerda que ya estamos en Spotify, en iTunes, y si nos estás escuchando en YouTube, nuestro podcast, por favor, recuerda darle una manito hacia arriba. Nuestras redes sociales, en Instagram, Lonchera para el alma, y en Facebook, el fanpage de Carola Castillo. Recuerda que ya tenemos nuestra aplicación de las pisadas sistémicas para las sesiones individuales a distancia, que se llama SIFU, y es una aplicación que está increíble, y muy pronto vamos a tener los webinars. También les quiero recordar que en Amazon están los libros de ecos del pasado, Piku, el cuento chamánico infantil, y el camino hacia la maga. Y ahora también puedes escuchar el audiolibro del camino hacia la maga en la voz de su autora, esta mujer que te está hablando. Bien, gracias por haber estado allí, gracias por compartir con nosotros, déjanos comentarios, déjanos saber de qué quieres escuchar, qué podemos aportar dentro de la lonchera. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Gracias a todos, gente bella. Se les quiere. Gracias. 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 Gracias.